¡Voy a cocinar con la esperanza! Para conservar por más tiempo tus hojas verdes, como lo son las acelgas, espinacas y lechugas, es importante eliminar el exceso de agua envolviéndolas en toallas de papel para secarlas. Recuerda guardarlas en una bolsa hermética para que no entre aire y así evitar su descomposición. Gracias por ver el video.